¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy es la segunda parte de Arma Tu Pedal Board desde cero. Ya hicimos el primer video, pueden checarlo abajo en la descripción o en la lista de reproducción donde va a aparecer Arma Tu Pedal Board desde cero. En el primer video hablamos sobre la base, ¿verdad? En este segundo video vamos a hablarte de algo que también es muy, muy, muy importante en la Board y es la Power Supply. La Power Supply es algo extremadamente importante en los pedales. Así que no siendo más, vamos con este video. Sin embargo, no olvides suscribirte a este canal, seguirme en Instagram porque también voy a hacer un sorteo muy chévere. Así que amigos, pendientes. No siendo más, vamos con el video. Listo amigos, vamos ahora sí con el tema de las Power Supply. Esto es algo muy importante. Yo les recomiendo que ustedes puedan invertir en una Power Supply. Yo cometí el error de tener una Power Supply muy económica, luego después tener muy buenos pedales, lo cual esa Power Supply no podía alimentar. Luego en esos pedales, digamos como el Big Sky Timeline, venían con sus adaptadores y tenía un reguero de cables abajo horrible. Y obviamente por el tema de cables, de conexiones, de todo lo demás, pues hacía un poco de ruido. Entonces lo que les recomiendo en base a mi experiencia es que puedan de una vez poder tener una buena Power Supply. ¿Cómo ustedes saben que es una buena Power Supply? El primer punto es que obviamente no va a ser para nada económica. Obviamente van a haber unas más económicas que otras y que son muy buenas, lógicamente. Pero, pues lo importante es buscar. Entonces, de las marcas, de las buenas que les recomiendo, en mi caso tengo una Walrus Phonics. Están la Suma de Straymon. Están las One Spot, que hay varias de One Spot. Están las Woodo Lab. Y también sé que hay muchas más. Solo que estas son como las que he podido probar, he podido mirar con pedalboards de amigos y que creo que son un poquito fácil de conseguir. Las características de estas Power Supply es que sus salidas son aisladas y tienen muchas, muchas salidas para diferentes pedales. Por ejemplo, es importante entender que la gran mayoría de pedales consumen 9 voltios. La gran mayoría. Hay uno que otro pedal que sube a 12 voltios y 18 voltios. Importante que ustedes sepan qué pedales tienen. Por ejemplo, la gran mayoría de pedales que son así pequeños, entre comillas, son pedales que son de 9 voltios. La gran mayoría son pedales de 9 voltios. Importante mirar los miliamperios. Por lo general, los miliamperios, digamos, de estos pedales no consumen mucho. La gran mayoría de Power Supply, la salida mínima es de 100 miliamperios. Ustedes les pueden conectar 100 miliamperios a estos pedales. Realmente no pasa nada. Si no estoy mal, los que son los de JHS consumen de 15 a 30 miliamperios. Pero en el miliamperio no pasa nada si se pasan un poquito más, digamos, si le metemos 100 miliamperios. Lo importante es el voltaje. Si ustedes a esto le meten 12, 18 voltios, lo más probable es que se pueda quemar. Porque le están dando una potencia de corriente que el pedal no puede soportar. Es importante también que ustedes, los pedales que tengan, vayan a las páginas principales y puedan leer sus instrucciones. Eso es otro error que yo cometí al principio, que ya desde hace un buen tiempo lo corregí. Y es leer las instrucciones de los pedales y mirar qué voltaje, qué miliamperio tiene el pedal, qué características tiene, hasta dónde puede llegar. Porque hay algunos pedales que se les puede subir a 12, 18 voltios. Incluso la misma página recomienda mejor que sea 9 o recomienda que si es a 18 sea de tal manera y así. Entonces, importantísimo eso. Ahora, pedales como el Big Sky, como el Timeline, como el H9, son pedales que tienen ciertas diferencias con las Power Supplies. ¿Diferencias en qué sentido? Digamos, lo que es el Timeline, pedales de Strymon, la gran mayoría piden 500 miliamperios. Entonces, hay algunas Power Supplies que te dice que la salida es de 500 miliamperios. Pero, un ejemplo, la mía de Walrus dice que la salida es de 300 miliamperios. Sin embargo, yo me metí a la página de Walrus y ahí específicamente dice que esa salida funciona perfectamente para los pedales de Strymon. Entonces, pues, lo importante de leer, ¿no? Porque la misma empresa, la Power Supplies, te está garantizando que sí funciona, evidentemente lo conecté y funciona a la perfección. Importante que ustedes puedan leer el manual antes de comprarlo. Todo eso se encuentra en internet. Otro tema es como el H9. El H9 es este pedal y ese pedal tiene la polaridad invertida. Entonces, hay que comprar un cable de polaridad invertida. Muchas de las Power Supplies traen esos cables de una vez. Hay muchas que traen esos cables. Hay otras que no. Entonces, es bueno que ustedes se metan a la página y vean qué accesorios y qué cables traen. Si no, pues, digamos, si tienen un H9 que tiene una polaridad invertida, pues ahí es donde ustedes deberían comprar ese cable. Hay varias que lo tienen, hay otras que no. Entonces, importante eso. O sea, siempre investiguen, pregunten qué es lo más importante. Vamos a pasar al segundo punto de las Power Supplies. Ya les recomiendo estas, pero si tal vez el presupuesto no les alcanza, si obviamente es muy costoso, les recomiendo los Daisy Chain para empezar, ¿sí? No les voy a decir que es la mejor recomendación y que va a ser la mejor Power Supply del mundo. No. No les voy a negar tampoco que vaya a alimentar todos los pedales. No. Esto también es como una matemática. Muchos de esos Daisy Chains que son estos. Están, he visto varios Daisy Chains de Power Out, de One Spot. He visto de esos. Y realmente están bien. El adaptador ocupa 3,000 miliamperios. Entonces, ahí es donde ustedes pueden mirar la matemática, qué pedales pueden conectar y demás. Eso casi siempre es a 9 voltios. Muchos de ellos también traen como lo que les decía de los cables, accesorios para otros pedales que piden conexiones diferentes. Sin embargo, esto no tiene salidas aisladas. Las salidas aisladas en las anteriores es algo muy importante y algo que ustedes pueden mirar. Y es que cada salida es independiente. Eso es algo muy importante para la reducción de ruido, para la mejor alimentación del pedal, para todo lo demás. El Daisy Chains no son salidas aisladas porque evidentemente es un cable que alimenta todo. Pero para empezar, creo que estaría bien. O sea, estaría bien. O busquen power supplies económicas. Yo tuve la MXR, la DC Brick. Y he visto amigos que han tenido otras que funcionan bastante bien. Ahora, hay en el mercado otro tipo de power supplies que he visto que varios les ha funcionado, pero a otros no mucho y son las power supplies chinas. Esas que venden por AliExpress, por Wish. Esas que son tipo marca, joyo, nux. Bueno, son unas que no puedo decir si son lo mejor o no, pero he visto a gente que les ha funcionado y les ha parecido muy bien. Y he visto a otra gente que se las ha arruinado, que mete mucho ruido y demás. Entonces, creo que eso es como suerte, pienso yo. No las he podido probar. Pero es importante que ustedes miren, miren reseñas, investiguen, pregunten. Y obviamente, pues ustedes puedan elegir la mejor opción. La mejor opción, obviamente se las dije al principio. Si tienen preguntas y demás, pues obviamente aquí se los dejé más gráfico. Comenten en los comentarios y pues espero haya aclarado muchas dudas de ustedes. Listo amigos, espero les haya servido este video. No olviden suscribirse a este canal, sígueme en Instagram. Ya saben, vamos a hacer un tremendo sorteo para este 2021. Así que pendientes, suscríbanse, comenten aquí abajo. Y nos vemos en el tercer capítulo que va a estar bueno. Yo les bendiga y que se envíen. Bye. ¡Suscríbete al canal!